El conteo al principio estuvo bien, entonces así la vamos a hacer, ¿va? Ok Ok, ¿vendas? Ahí está, si quieres agarrar con las demás Oigan, denme chance más a más con la vecina 5, 6, 7, 8 El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que no ves El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves Es el homicidio Impunidad para el abusivo Es la desaparición Es la violación Y la culpa no era mía Ni donde subiaba, ni como decía Y la culpa no era mía Ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía Ni donde subiaba, ni como decía Y la culpa no era mía Y la culpa no era mía Ni donde estaba, ni como decía El gozador eras tú El gozador eres 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 tú Son los maestros Los estudiantes La universidad El sistema patriarcal Son los desrobos Y los detrás, los que cubrimos, pasan en paz Es mi novio, es mi ex, son mis amigos y los de él El Estado opresor es un macho violador El ser encurridor es un macho violador El gozador eras tú, el gozador eres tú El gozador eras tú, el gozador eres tú Estudia tranquila, niña inocente, sin preocuparte del agresor Ve por tus sueños, sé libre y fuerte, hoy tus hermanas toman acción El gozador eras tú, el gozador eres tú El gozador eras tú El gozador eres tú El gozador%, el gozador eres tú, el gozador eres tú, el gozador es tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que América Latina fuera toda feminista! ¡Gracias! 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 ¡El tecno me cuida, me cuida mis amigas! ¡El tecno me cuida, me cuida mis amigas! Ni sis ni trans ni una volta más! Ni sis ni trans ni una volta más! ¡Esa es tu lucha! 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 ¡Chicas! ¡Compañeras!